Now, vamos a seguir recorriendo el país, así con esta firmeza, te lo digo, te va a llevar a un lugar espectacular. Nos vamos directo a la provincia de Mendoza, puntualmente a Tupungato. Allá está recibiéndonos Jean González. Muy buenas tardes, Jean, ¿cómo estás? Nahuel y Amanda, de La Voz de la Ciudad Segunda Edición, te saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Buenas tardes, tarde-noche. Buenas tardes, bueno, un placer. La verdad que la provincia de Mendoza es de mis favoritas y siempre es un placer poder contar de los diferentes lugares que tiene para ofrecer. Puntualmente, desde el lugar aventuresco, desde ese tipo de aventuras, de turismo aventurero que podemos recorrer, ¿qué nos recomendás? Tenemos de todo, primero y principal, bueno, buenas tardes. Y me agarraron como así muy de improviso, no les traje ni vino, chicos. Entraron a mi casa y no sé, no preparé nada. Bueno, pero nos trajiste un solazo, Jean, estamos viendo que es hermoso por allá. ¿Dónde estás ubicada en este momento? Ahora estamos en la zona denominada Los Cerrillos, de aquí del departamento de Tupungato, que sería la entrada a nuestro departamento. Ah, muy bien. Que ahí se puede disfrutar del senderismo. Ahí se puede disfrutar de una linda tarde de senderismo. ¿Cuántos kilómetros son, más o menos? Sí, son bastantes. Por ejemplo, allá, para aquel lado está el Cristo Rey. Bueno, dentro de que es el Cristo Rey, son 120 hectáreas que rodean, más o menos, el lugar. La verdad que es súper, súper amplio y está justo a la entrada y dándole la bienvenida al turista que va llegando al departamento. Y bueno, si me acompaña para este lado, está nuestra cordillera de Los Ángeles. Qué linda la cordillera. Miren lo que es esto. Es como que te transmite una paz la cordillera cuando estás ahí. Es tan imponente. ¿Ustedes que lo viven todos los días, quizás es algo habitual o se sorprenden cada vez que se asoma y pueden ver ahí a la cordillera? Yo, chicos, todos los días me enamoro más de la cordillera. No sé, es algo que todos los días lo miro y la verdad que me enamoro siempre y le vivo sacando fotos. Yo siempre, todas las redes sociales, fotos de la cordillera. Porque la verdad es un paisaje bellísimo que nos encontramos todos los días. Y ni hablar cuando nieva. ¿No saben lo que es, chicos? Qué lindo. Cuando tenemos todo esto nevado, la verdad que es precioso. Y más, obviamente, acompañado de un buen vino, ni te cuento. Además, me imagino cómo se debe sentir el aire tan puro por allá. Y sobre todo, poder disfrutar, por ejemplo, de una cabalgata de alta montaña. Jan, ¿qué nos podés decir de esto? Divino, sí. También tenemos eso. No solamente aquí en Tupungato, sino también en todo el Valle de Uco. Tenemos cabalgatas, ya sea Tupungato. Porque Valle de Uco está compuesto por tres departamentos. Tupungato, Tunuyán y San Carlos, que son quienes los integran, ¿no? Que sería el denominado Valle de Uco. Y la verdad que para hacer actividades así de montaña tenés un montón. Y vos nombrabas ahí el senderismo antes de que empezaran este tipo de restricciones y demás. Estábamos haciendo senderismo y sobre todo también enoturismo en este lugar que es bellísimo, cerca de la montaña y demás. Que fueron una de las actividades que comenzó a hacer en el municipio de Tupungato. Que bueno, debido a este tipo de nuevas restricciones, bueno, se paró la actividad. Pero obviamente que vamos a estar con los brazos abiertos esperando a todos los turistas cuando todo esto pase. ¿Y cómo es la elección, no? Del turista que va a Mendoza. Van primero a la ciudad de Mendoza y después se van para Tupungato, al revés. ¿Qué distancia hay entre Tupungato y la ciudad? Más o menos, más de 70 kilómetros a la ciudad de Mendoza. Estamos ahí nada más. Claro, es cerquita. Sí, muy cerquita. Es como que se puede ir a hacer una excursión o quedarse en Tupungato y disfrutar varios días. ¿Vos qué nos recomendás? Y hacer excursión, obviamente. Pero para eso también está el informador turístico aquí del departamento. El hotel turismo que está hace años aquí también, que es un emblema del departamento. Llegando al centro de Tupungato, a nuestro centro de Tupungato, está el hotel turismo justo a la llegada. En la entrada van a ver un relojito, que también es un lugar muy particular que tenemos en el departamento. Y bueno, ahí a una cuadra más o menos está el informador turístico. Y allí también la misma municipalidad te ayuda en cuanto a las excursiones y actividades que hay para el turismo. Qué lindo. También hay turismo dentro de la ciudad de Tupungato. Te van contando, te hacen como una especie de caminata y te van contando acerca de la historia del departamento, de los vecinos, cómo es el Tupungatín. La verdad que está bueno, está bueno cuando hay turismo. Y la verdad que nosotros los saludamos con los brazos abiertos. Claro, te envuelven un poco con la cultura. Y además, obviamente los mejores recuerdos son las imágenes, la experiencia. Pero siempre llevarse un regalito, una artesanía con productos locales, la verdad que siempre es muy bienvenido, ¿no? De parte de todos los turistas. ¿Cuáles son los productos locales que se destacan para las artesanías? Bueno, primero, si vamos a, no me voy al lado de las artesanías, pero sí a los productos. Por ejemplo, la nuez. Somos capital de la nuez. Entonces, obviamente están obligados a llevarse nueces del departamento de Tupungato. Porque somos la capital de la nuez de vinos de altura. Vinos de altura de alta gama. O sea, los mejores vinos del país son de Tupungato. Más que nada de la zona de Hualtayarí que tenemos. Que bueno, el tema de la amplitud térmica que tienen en esos lugares más cercanos a la cordillera hacen que salgan estos vinos de alta calidad. Claro, lugar reconocido en el mundo por justamente lo que se exporta, ¿no? También, Jan, que es muy importante. Y con respecto a lo que fue el turismo durante la primera etapa del año, cómo estuvieron atravesando esa situación, si se acercaron turistas durante el verano y qué está pasando ahora. Bueno, en esa tregua que tuvimos, la verdad que nos fue bastante bien. Es más, el mendocino, mendocino de la ciudad de Mendoza, viene a Tupungato a conocer porque quizás algunos, bueno, están muy acostumbrados a la ciudad, a la urbe, a las grandes urbes. Y también se tomaron un tiempito para llegar al Valle de Uco y, bueno, obviamente ir a zonas como esta, ¿no? Más tranquilas, con bellos paisajes, con buena comida también, obviamente. Tenemos buena comida aquí en nuestro Valle de Uco. Y la verdad que nos fue muy bien con capacidad hotelera hasta el 100%, te podría decir en algunos casos. Así que nos fue bastante bien. Y lo bueno es que nos acercamos también al turista nuestro, al turismo mendocino, que quizás antes, quizás, tenía mucha fea, así que eso también estuvo buenísimo. Y también desde aquí se está apostando a eso, a que el mismo Tupungatino, al mismo mendocino, conozcan nuestros lugares, nuestros propios lugares. Y además que hay alternativas que son bastante poco comunes, como por ejemplo el avistaje de cóndores. ¿En qué época del año es recomendable? ¿Cuándo podemos disfrutar esta experiencia, Jan? Yo creería que es verano. Mirá, yo, Tupungatina, todavía no he visto. Esto es más que nada sobre la zona de la carrera, que es la zona más cercana a la cordillera, que sería algo más, bueno, más que nada para allá, el camarógrafo me hace el paneo. Sería más que nada para esa zona más cercana a la cordillera de los Andes, que sería la precordillera. Pero la verdad que, mirá, he ido a la carrera, pero no he tenido la oportunidad de ver esos cóndores, que me encantaría ver alguna vez, pero no, son lugares bellísimos que, eso pasa también, ¿no? Que el Tupungatino recién ahora está conociendo sus propios lugares, es algo muy loco. Y también, por ejemplo, nos hemos acercado a las bodegas, que quizás también algo que no pasaba antes. La verdad, Jan, que miro las imágenes, te escucho todo lo que nos contás, y la primera palabra que se me viene a la mente es paz. Así que invitamos a todos los argentinos a disfrutar, a conocer este puntito tan chiquito y tan grande a la vez de nuestra Argentina, y sobre todo que te puede enriquecer tanto de cultura, de historia, de naturaleza y también de la gastronomía. Así que queremos agradecerte por este contacto y ya volveremos a vernos, ¿por qué no? en el avistaje de Cóndores, en presencia. Ahí sí, ahí sí, lo llevo, chicos. Sí, me encanta, vamos. Un placer. Gracias. Muchas gracias, Jan. Bueno, muchas gracias. Nosotros te esperamos. Muchas gracias. Ahí pasaba Jan Rosales desde Tupungato, provincia de Mendoza. La verdad, Nau, una naturaleza, unos paisajes imperdibles. Muy bien, hermoso para arrancar este miércoles, observando la, en este caso, la...